2.20 2.20 querimos el episodio de asocienda y orgullosa de Quillanero J. Juan Luis Armillo con el número uno presenta la prueba presenta su prueba individual 2.20 por ejemplo 54 meses color castaño episodio de asocienda orgullosa de Quillanero propiedad de Juan Luis Armillo pasa en el que iba a decirme primero con Juan Luis Armillo con el número 7 2.20 en la prueba individual ¡Quillan! ¡Quillan! ¡Gracias! ¡Gracias! Don Juan González, por favor, su eliminatoria debe estar en la revista. ¡Gracias! 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 El Japonción immuneion en los entrenamientos es extraordinario, la velocidad y el ritmo de defbookación que alcanza a este caballo. El detalle, lo que lo pone en la espetaja, el caballo realiza la prueba de cabelón en un sitio diferente el indicado pero un caballo con buena prueba de mucho caballo con gran frecuencia, gran ritmo ese detalle no permite que el caballo quede mejor ubicado con gusto para él la cinta de otro puesto el puesto para mí el progreso de Robial de Milana Pérez, montado tanto de Ceresales un hijo de representado de las secretas y mi caridad de Ceresales de Robial de Santa tirando montado por Esteban Castillón y cinta de quinto puesto para la lupa de Camarilla con el número uno el progreso de Robial de Milana en la secundaria de Santa la línea de Robial de Javier y la línea de Calvor Pantuke 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 ¡Viva la vida!